Buenas tardes. Espero un poco a que salgáis los que os vais si queréis. Aprovecho mientras para daros la enhorabuena a todos los que os vais y los que os quedáis. Ya os lo han dicho todos en la tarde, pero os lo merecéis. Yo hice el MIR en el año 99, para que veáis cuánto tiempo ha pasado, y ayer cuando iba ya una chica a mi hospital a preguntar y me dijo que ya había salido la nota, me volvió a entrar la cosa esta de aquí, o sea que eso no se pasa once años después. Disfrutad mucho también de estos meses hasta que os incorporeis. Y yo creo que ya más o menos podemos ir empezando. Yo hice la residencia del 2000 al 2004, o sea que llevo ya cinco años de adjunta de geriatría en el Hospital de Getafe, y creo que os puedo dar una visión un poco diferente a la del residente, pues porque he sido residente y porque luego llevo cinco años buscándome la vida para trabajar. Y entonces eso también yo creo que la visión práctica os la tengo que dar. Yo comparto con Irene la idea de que hay que hacer lo que os guste, que no os importe nada ni el doctor House ni nada de todo eso, de verdad, porque la felicidad no está ahí. Yo creo que la medicina es preciosa, por eso está ahí. Es que todas las especialidades son bonitas y si te gustas serás bueno en ellas. Además creo que da igual tener un 4000 que un 200, de verdad lo digo, porque luego ser feliz es lo profesional y en una carrera que supone tanta dedicación como esta es súper importante. Yo os voy a hablar de la geriatría, que es, yo creo, como decía Leticia al principio de la tarde, pues una de las grandes desconocidas. La hay en poquísimos hospitales, entonces la mayoría ni siquiera sabréis lo que es. A lo mejor pensáis que es este viejito que me habéis colocado, que parece un feto, cuando me llegó él, digo, pero ¿qué me han puesto? Un bebé con un bastón. Entonces la geriatría, yo quiero, tanto los que la vayáis a elegir o los que estéis aquí por otras circunstancias, que os quede la idea de que no es esto, que no es un viejito deteriorado con un horizonte gris y una especialidad triste, porque de verdad que no lo es. De hecho, fijaos, los ancianos son otra cosa. Mirad la percepción que tienen ellos mismos, los de más de 85 años, de su propio estado de salud. Mirad que, pues casi un 60, de un 60 a un 80% piensa que su estado de salud es bueno, muy bueno o excelente. O sea, que es que si ellos se encuentran fenomenal, no tenemos por qué nosotros encontrarlos peor. Pues a estos pacientes es a los que nos dedicamos, ¿vale? Entonces la geriatría no es la medicina de las residencias, es una especialidad hospitalaria y no es una medicina paliativa, que a veces se tiene la idea de que el geriatra es el de los cuidados paliativos. Es curativa, aunque luego esto lo matizaré un poquito. Es la rama de la medicina, pues que se dedica a los aspectos preventivos, algo súper importante que ya Irene mencionaba, a los aspectos clínicos y terapéuticos de las enfermedades en los ancianos, que se manifiestan de una manera totalmente distinta al adulto. Por eso existe la geriatría y no existe solo la medicina interna. Es otra cosa que quiero que sepáis, que geriatría no es una medicina interna un poquito más. Es distinto, igual que la pediatría, es distinta de la medicina interna. Nuestros pacientes, pues son los sujetos mayores con una enfermedad que tiende a incapacitarlos, que tienen además otras enfermedades asociadas, que es lo que se llama comorbilidad, generalmente son crónicas y que además tienen factores que generan deterioro cognitivo, deterioro funcional o factores también del entorno social que van a modificar el curso clínico de la enfermedad. Y resumidamente, porque después de este rollo diréis, vale, ¿y a quién veo yo? Según entra uno por la puerta, le digo, ¿usted tiene comorbilidad? ¿Se va a deteriorar? No, pues operativamente es a los demás de 75 años. Esto es una cosa un poco estadística que se establece un poco igual que la edad de los 15 años de la pediatría. Y es porque en los 75, pues está el percentil 70 de la morbilidad, el 50 de la discapacidad y el 10 de la mortalidad. Es una cosa estadística que no merece la pena, pero que os hagáis un poco a la idea que no vais a ver gente joven. Vamos, que el más joven tiene 75, porque tenemos una tasa de abandono en la especialidad relativamente alta, sobre todo de gente de otros países, que llegan y nos dicen, pero ¿qué viejos son aquí? Bueno, pues que sepáis que si hacéis geriatría hay viejos. Y el objetivo de la geriatría no es, como es viejo, está malito, le investigo todo, hasta la uña del pie. Podemos hacerle lo que queramos, no, o sea, ese no es el objetivo de la geriatría. El objetivo no es evitar la mortalidad a toda costa. Alguien con 99 años se va a morir de todas las maneras, hagamos lo que hagamos, porque es así. Es posponer la morbilidad y la aparición de la dependencia, pues, a los últimos meses de vida, que viva con una calidad de vida excelente hasta los 97 y a los 97 y 8 meses le dé un ictus y se muera. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, esta historia, vamos, que es una chorradilla, pero para que lo entendáis, un investigador muy famoso consiguió haciendo no sé qué perrerías a la mosca esta, la drosofila, que viviese mogollón de tiempo, le alargó un montón de tiempo la vida y le dice otro, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estaba la mosca? Y dice, ah, bien, bueno, las alas se le cayeron, pero bien. Bueno, pues no, o sea, no queremos viejitos como la de la izquierda, queremos lo de la derecha, ¿no? La geriatría no pretende alargar y alargar la vida y que lleguen sin alas, no, ¿sabe? Es dar calidad de vida a los últimos años, ¿vale? ¿Por qué elegir geriatría? Primero, yo creo que porque os guste, pero es verdad que lo que no se conoce, no gusta. Entonces, como muchos no conocéis la geriatría, por eso suelto este rollo. Si no, vendría aquí con mi lista de hospitales y os diría tal y tal y tal, pero creo que por lo menos que os lo planteéis como una posibilidad. O sea, el envejecimiento es una realidad, más del 80% de la población que está en un hospital tiene más de 75 años, o sea que todos los especialistas, salvo el dermo, el endocrino, que los ven un poco más jóvenes, los demás, en neumo, en cardio, pues todos son viejitos. Y yo creo que por esa razón, con un futuro prometedor, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que se acaban de abrir hospitales nuevos, los médicos, el año pasado, pues todos llevan geriatras, ¿vale? Esto, bueno, es una noticia en la que dice que España necesitará 25.000 médicos más y os subrayo ahí que sobre todo lo que necesitan son geriatras, médicos de familia, etcétera, para que veáis que es una necesidad. Que hay también otras salidas, por ejemplo, ¿eh? Los estados también llevan a un geriatra, o sea que es una cosa con salidas, ¿vale? Y ahora, ¿dónde elegir geriatría? Pues la geriatría tiene como peculiaridad que está constituida por distintos niveles asistenciales. ¿Por qué distintos niveles asistenciales? Porque atendemos al anciano en todas las etapas de la enfermedad. Cuando tiene el proceso agudo, cuando tiene una neumonía o cuando tiene una insuficiencia cardíaca, ingresa en la unidad de agudos. Cuando se le da de alta y hay que seguir su patología por alguna razón, se le sigue en la consulta externa. Si necesita un tratamiento un poquito más intenso, con rehabilitación, con educación diabetológica, etcétera, etcétera, se le incorpora al hospital de día. Si por el contrario tiene una patología crónica, va a estar en su domicilio, se le sigue con la unidad de cuidados comunitarios. Entonces, elegir un hospital preferiblemente donde haya todos los niveles asistenciales como os decía, la endocrina, pues donde haya los tres pilares básicos de la endocrina, pues en la geriatría es todos los niveles asistenciales, porque de nada sirve que sepáis tratar una neumonía en el momento puntual si no sabéis tratar al EPOC que se reagudiza en su domicilio o a la insuficiencia cardíaca que se descompensa en su domicilio. Hay que saber manejar la enfermedad del anciano en todas las fases. Un hospital, por favor, donde se pueda investigar. Lo decían también algunas de mis compañeras esta tarde. Es una especialidad muy nueva. No existen prácticamente, por ejemplo, guidelines de tratamientos en ancianos. Lo que se hace es extrapolar resultados que se obtienen en adultos a la población anciana y eso no siempre es lo más correcto. Entonces, la investigación es un pilar fundamental para formaros. Y luego, yo creo que un hospital general. Esto lo cuento porque, por ejemplo, el cardiólogo casi siempre se forma en un buen hospital. No sé si hay cardiólogos malos o hay servicios de cardiología malos. No lo he oído nunca, pero de geriatría sí que lo hay. Y os lo tengo que decir. Hay mucho hospital geriátrico que está acreditado para formar residentes. Yo sé que esto puede dar lugar a problemas que luego le llegan al pobre Borja como el año pasado, pero es así, os tengo que decir la verdad. O sea, si os formáis en un hospital geriátrico donde lo único que hay es geriatría, pues vais a acoger de un montón de cosas. Además de que es un coñazo horroroso. Vamos, si los vais a visitar ya lo veréis. Entonces, hay mucho hospital donde solo están pacientes ancianos, que además vienen derivados de la urgencia de los grandes hospitales. Con lo cual, imaginaros el tipo de paciente que llega, que es el que nadie quiere. El viejo crónico que nadie quiere, con el que además un geriatra no puede hacer nada porque ya no tiene posibilidades terapéuticas, ese es el que va a ese tipo de hospitales. Entonces, la patología que veis allí es totalmente sesgada. Yo eso lo tendría en cuenta. Luego también el contacto con otros especialistas es muy enriquecedor, tanto de residentes como luego de adjuntos. El tener yo un anciano con algo que no sé lo que es, poder ir al dermatólogo, que el dermatólogo me lo explique. Pues eso es también necesario porque también se aprende de eso.